hola hola qué tal amigas y amigos cómo están espero que todos estén muy pero muy bien y bueno y muchachos hoy vamos a hablar de esta plataforma que se acerca su lanzamiento mis muchachos se acerca su lanzamiento este escrito activo yo lo siento yo siento que puede salir alrededor de un dólar dos dólares pero es importante pues que ustedes participen de manera gratuita verdad que comiencen a minar de manera gratuita en este aplicativo pues es muy sencillo ustedes van a la descripción se registran y descargan lo que es el aplicativo miren aquí en este momento yo tengo ya aproximadamente 1700 omega simplemente gratis aquí todo es gratis de hecho ya crearon miren que ya crearon una cuenta en twitter que es bastante bueno esto esto quiere decir que el proyecto va más allá de lo que ustedes piensan entonces la funcionalidad del aplicativo pues como pueden observar yo tengo 90 personas que refería aquí y todos y son y son 54 lo que están este minando entonces ustedes no han visto este vídeo si no han aprovechado esta oportunidad yo los invito a todos ustedes a que se descarguen este aplicativo ya que comiencen a ganar dinero totalmente gratis con este aplicativo sé que les va a gustar sé que ustedes van a entrarle porque sé que ustedes van a ganar bastante dinero así como lo hicimos con satochis vale mis muchachos entonces la funcionalidad del aplicativo es muy sencilla yo se lo explicaba varias veces en varios vídeos pero bueno vamos a hablar hoy simplemente de este aplicativo ya que tenemos varios así que pueden revisar en mi canal si necesitan ver algún otro aplicativo ya les enseñé cómo agregar lo que sería el aplicativo o sea el token a nuestro meta más para cobrar ya hicimos prácticamente todo hay que mirar todos los días porque yo sé que este cripto activo mira en este caso yo tengo 0.05 cada hora se genera bastante dinero son bastante son bastante bueno porque a pesar de todo todo esto es gratis entonces hay que aprovechar las oportunidades que nos da la vida y hay que aprovechar que el canal de la máscara illuminati les da los mejores opciones para que ustedes ganen dinero totalmente gratis entonces vamos aquí donde dice wallet y como pueden observar este lo que tengo yo ahorita en mi balance de 1700 aquí como pueden observar después nos va a pedir que nos verifiquemos con el key aquí van a transferir nuestro dinero a nuestro balance después que nosotros hagamos la verificación del key la verificación del key todavía no la han pedido así que hay que esperar simplemente entonces si nos vamos aquí a un mail como pueden observar nos sale todo este tipo de cosas donde estamos prácticamente cada usuario que tú traigas pues vas a minar más rápido entre más usuarios tenga pues mejor porque el poder de minero tuyo aumenta tenemos el longberg que son como quien dice los usuarios que más tienen dinero en el aplicativo verdad y que los que más han afiliado a personas en el aplicativo como pueden observar esta persona tiene 105 creo que son 158 mil los que van de primero en en todo yo no estoy ni siquiera por aquí yo voy con apenas por 1500 pero hay personas que tienen 44 mil 142 45 mil 330 toquen de esto o sea son personas que están mirando y que están aprovechando esta oportunidad si este proyecto sale así son dólares sabes cuánto tiene esta persona miren aquí si solamente sale un dólar tiene 150 151 mil dólares imagínense totalmente gratis no les parecería bastante bien que ustedes también pueden generar dinero sin inversión sin hacer nada simplemente dedicarle un poquito de tiempo a todos los días a laminar en este caso cada 12 horas cada 24 horas verdad me parece genial así como lo hicimos con satoshi estamos muy agradecidos tenemos aquí omega de 3.0 que todavía está en comisum que están todavía en espera en las útiles pues nos salen en este tipo de cosas como invitación de contexto aquí nos dice por ejemplo miren esto esta persona también tiene una buena opción aquí vean también pueden registrarse y puede ganar también dinero miren aquí omega no recibe 16 omega por cada referido que refieres al aplicativo y 8 en otra persona o cada vez que ustedes se registren con este con este con el link de la descripción ustedes van a recibir 16 omega creo que es la cuestión y nosotros van a dar 8 omega entonces aquí estamos bien esta persona esta persona que ustedes ven aquí ha referido a 250 personas en el evento está referido a 177 personas verdad en este simplemente este evento vale aquí tenemos todos prácticamente los usuarios que más han invitado al aplicativo son estos que están aquí y bueno yo creo que en este caso son 150 no son 150 mil son como 150 que se han generado en este sencillo en estos sencillos días en este evento y este evento va a demorar desde el 2 de abril al primero de mayo así que tienen todavía chance para que ustedes vayan y refieran a más personas vale vale es muy muy buena de verdad que yo espero que aquí mira como pueden observar tenemos muchos usuarios que están aquí activos minando y bueno esperemos que esta comunidad crece casi como lo creció como creció satoshis y como creció este pic network y yo digo que esta plataforma recuerden que yo les digo usted yo no voy a guiar por un mal camino aquí como pueden observar tenemos el link de referencia que estará también en la descripción ustedes van a generar dinero totalmente gratis no le tengan miedo a este tipo de aplicaciones aprovechen en este momento que eso lo estoy compartiendo esto ya salió la preventa ya hicieron las preventas así que aprovechen mis muchachos que para mañana es tarde yo sin más nada que decir los invito a todos ustedes a que se suscriban al canal y que compartan este vídeo y si les gustó el vídeo pues recuerda comentar y compartir hasta la próxima